...de Georgia, de Florida, de New Hampshire, de Carolina, del Sur, de Barcelona y de Virginia. Enlazamos en este momento con la cadena CNN, mientras seguimos nosotros de cerca este proceso comicial legislativo en los Estados Unidos. Recuerden que estamos, o están más bien los estadounidenses, no nosotros, buscando renovar el Senado en 35 asientos de 100 que tiene el Senado y 435 asientos en la Cámara de Representantes o la Cámara Baja. Importante, trascendental, porque ahí es donde se aprueban las leyes, ¿verdad? Y se toman las decisiones. Vamos entonces con CNN. El contacto adelanta en vivo. En definitiva, tenemos que recordar siempre que esto es un voto de castigo o de premio al presidente Trump. En un referéndum, que él mismo lo ha dicho sobre el presidente Trump, y sería si alguien quiere castigar a los antitrumpistas y quita a un candidato republicano... Te interrumpo, porque tenemos una proyección. Dona Shalala gana el Distrito 27, derrota a María Elvira Salazar. Es la proyección que hace CNN con un 75% de los votos escrutados. Ya la tendencia es irreversible y CNN está proyectando. Entonces, otro escaño que estaba en manos de los republicanos pasa a los demócratas. Dona Shalala con un 51,7% de los votos. Hasta ahora le saca una ventaja de 13.045 votos a María Elvira Salazar. Dan, todavía es muy temprano para decir que esto es una tendencia. Y de nuevo, esto es en el distrito donde para Hillary Clinton le fue bien. Creo que también subraya que este atentado por parte de los republicanos en la Florida, de marcar a cualquier candidato demócrata como socialista que quería convertir a la Florida en Venezuela, no va a funcionar. Porque francamente es un insulto a los que han vivido la represión en países como Venezuela y otros países verdaderamente radicales. Entonces, creo que Shalala le gana a María Elvira, que es alguien que estaba muy bien conocida en ese distrito. Eso nos empieza a indicar que este argumento crudo, francamente, de llamar a toda la persona que es en el otro lado socialista, no va a funcionar de la manera que los republicanos esperaban que iba a funcionar en el sur de la Florida. Yo me voy a factores, a hechos. Yo he visto al señor Sanders apoyar públicamente un hombre totalmente socialista, abiertamente socialista, que ha hecho el amor en Rusia, en la Unión Soviética, gran amigo de los... ¿Vas a comentar sobre Rusia en las elecciones? Sí, señor, sobre Nicaragua, ha vivido con los nicaragüenses, ha vivido con los nicaragüenses, apoyando a los nicaragüenses. Entonces, escúcheme, un hombre abiertamente comunista, socialista, que ha apoyado, que ha endulzado a la candidata socialista, abiertamente Hillary Clinton también. Entonces, todos los señores... Pues Hillary Clinton también era socialista. Señor, yo estoy hablando de factores, yo estoy hablando de cosas que... No, no, estás hablando de cosas que hablan ahí. No, 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 a los hechos se remito. Ustedes no se ponen la cuenta, yo tengo que ir a la pausa. Vamos a la pausa, regresamos, estábamos en Puerto Latino 2018. Esta es la cobertura que hace justamente CNN en este momento de las elecciones legislativas en Estados Unidos, hasta este momento con algunas sorpresas, pero estableciéndose una proyección a favor de los republicanos, particularmente en el Senado, en donde comienza a manifestarse una ligera tendencia. Mientras, en cuanto a los asientos en la Cámara de Representantes, de momento la situación es bastante cerrada. La 7 con 27, ya regresamos. Una pausa, ya volvemos con más noticias. Infórmese con seriedad, agilidad y...